El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Allá en el cielo hay un hogar De una corona para heredar Si tú te duermes otro vendrá Y tu corona heredará Heredará, heredará Allá en el cielo hay un hogar De una corona para heredar Si tú te duermes otro vendrá Y tu corona heredará, heredará Póngase y de mi lámpara Señor Póngase y de mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Póngase y de mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Allá en el cielo hay un hogar De una corona para heredar Si tú te duermes otro vendrá Y tu corona heredará, heredará, heredará Allá en el cielo hay un hogar De una corona para heredar Si tú te duermes otro vendrá Y tu corona heredará, heredará, heredará Pon aceite mi lámpara Señor Pon aceite mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo Con el corazón Con el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video